¡Vive las emociones del Mundial de Fútbol Qatar 2022 en pantalla gigante! Este domingo 20 de noviembre, ven y disfruta del partido inaugural entre la selección del Ecuador frente al dueño de casa, Qatar, en los bajos del municipio desde las 10 de la mañana, donde habrá muchas sorpresas. Es una invitación de Javier Velázquez, alcalde de Saquisilí, porque Saquisilí es primero. Construyamos más.